En una tarde dominical te conocí, las besas del mar te acariciaba Y yo contento Aracelia te cantaba, donde tuve un momento tan feliz Donde tuve un momento tan feliz En una tarde dominical te conocí, las besas del mar te acariciaba Y yo contento Aracelia te cantaba, donde tuve un momento tan feliz Donde tuve un momento tan feliz Tu imagen no se aparta de mi mente, ni el sonido de tu risa halagadora Muchas veces me parece que la siento Al recuerdo de esa tarde encantadora Al recuerdo de esa tarde encantadora Tu imagen no se aparta de mi mente, ni el sonido de tu risa halagadora Muchas veces me parece que la siento Al recuerdo de esa tarde encantadora Al recuerdo de esa tarde encantadora